Ante la falta de acuerdos y pago de salarios, una vez más el personal de primera línea salió a las calles sin importar tener que aguantar las altas temperaturas, ya que su objetivo es lograr ser escuchados. Nia Carvajal, portavoz del Hospital El Tórax, señala que no es justo que les digan que deben seguir esperando. Entonces yo creo que es injusto, es totalmente grosero, con falta de empatía, ver que nosotros estamos en primera línea en hospitales, por el pueblo hondureño, por amor al pueblo, y que las altas autoridades ni siquiera una respuesta concreta puedan dar tres meses sin salario. Enero, febrero, estamos en marzo y dicen todavía que tengamos paciencia, que nos esperemos. Al parecer, los acercamientos van por buen camino. Irma Marcias, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Medicina, Hospitales y Similares Citramedis, se refiere al acuerdo que llegaron luego de una reunión con representantes de salud. A partir de hoy, inician a bajar los acuerdos a planillas para pago. Y se va a continuar en toda la semana entregándole a los directores a nivel nacional y pasando a planillas para que puedan pasar a pago los que ya tienen acuerdo. Otros de los puntos que se abordaron en esta reunión con los representantes de la Secretaría de Salud fueron que el personal que está en servicio civil deberá seguir esperando, ya que tendrán otro proceso. Además, que la próxima semana se evaluará nuevamente los avances de los pagos y los acuerdos, asimismo comprometiéndose como gremio a luchar por el acuerdo de los más de 8.000 empleados en primera línea que siguen a la espera de su permanencia. Sin embargo, a pesar de existir una posibilidad de que se resuelva esta situación la próxima semana, hay un grupo de personas que ya no creen en las falsas promesas. Así lo reitera Fabiola Hernández. Pues totalmente indignada porque no era la idea. La idea era que nos sacaran esos acuerdos esta misma semana, que se metiera a presión. Sabemos que eso lleva tiempo, pero cuando ellos quieren hacen las cosas, cuando no, no las hacen. Personal en primera línea que ha estado en estas protestas han detallado que si el día lunes, que es el tiempo que les han dado las autoridades, no llegan a ningún acuerdo favorable, irán a paro nacional. Desde Ciudad Pamedios y Notifide la invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos. Gracias. Gracias. Gracias.